Bienvenido a Benja a D.A. News. ¿Cómo estás y cuáles son tus sensaciones para esta peli? La verdad que fue la de ayer, muy buena. Para mí va a estar buena y nada, ojalá sea la mejor, porque la mejor va a ser. ¿Cuáles son tus recuerdos del mundial? Estamos por cumplir un año ya de salir campeones. La verdad, muy linda. A mí me tocó vivirlo allá. Estar con mi familia, mi tío, mi viejo, amigos de mi viejo. La verdad que es un momento lindo porque ahora se viene todo, el verano, Argentina campeón del mundo y la gente está todo loco, entonces es lindo. ¿Sos consciente vos de estar rodeado de tanta magnitud de fútbol en tan corta edad? Sí, ya sí, a esta altura sí. ¿Cuál fue el gol que más gritaste del mundial? El de Messi a México. Para cerrarte con un juego rápido, para que completes la frase acerca de tus sensaciones. La primera, cuando terminó el partido con Arabia Saudita, ¿sentí? Enojo. En el gol de Messi a México, ¿sentí? Felicidad. En el pase de Messi a Molina, en el gol a Países Bajos, ¿fue? De otro mundo. En la tapada del Dibu a Colombo Aní, ¿sentí? Alivio. Y por último, que Messi haya condecorado su carrera con un mundial, ¿es? Hermoso. Muchas gracias y éxitos para lo que sigue. Gracias a vos. Gracias.